El Otro Día Pa' que mirara mi cuarto y a mi que estabas al lado Como el bacalao Me dijo pongo unos cinco que yo te voy a mirar Oye me dijo pongo unos cinco que yo te voy a mirar Y la letra que aquí te salga el tablerito de Navidad La letra que aquí te salga el tablerito de Navidad Ocanazoldi en la letra Orizaguaya la bella oré Orizaguaya la bella oré Ocanazoldi en la letra Orizaguaya la bella oré ¿Quién ha visto niño blanco con collar de la mesé? Ocanazoldi en la letra Orizaguaya la bella oré 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 La, la, la. La, la, la. La, la, la.